El Grupo Municipal Popular propondrá en el pleno del mes de septiembre una bajada real de algunos impuestos municipales, como el IBI y el de circulación, que contribuyan a ayudar a todos los vecinos de la capital de la provincia. La concejal Rosario Roncero explicó que el Partido Popular está convencido de que el dinero donde mejor está es en los bolsillos de los ciudarraleños. Por eso, indicó que va a proponer que el tipo del IBI para el 2021 se baje al 0,78%, una reducción de ese impuesto para familias numerosas y una rebaja del 25% para todos aquellos inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas. En lo que se refiere al impuesto de circulación, la propuesta de los populares es que la bajada del 10% se aplique también a los vehículos y ciclomotores y no solo a los vehículos de uso industrial. Nosotros lo que decimos es que, puesto que está previsto para el año que viene, que lo hagan ya. Que esa rebaja fiscal que dicen que van a hacer el año que viene, la hagan ahora. Porque ahora es cuando los vecinos de Ciudad Real necesitan el esfuerzo, el compromiso, la dedicación del Ayuntamiento de Ciudad Real. Están bien los pactos, pero el pacto hay que dejarlo de lado para pensar en la situación extraordinaria que estamos viviendo, que nos toca vivir en el día a día y lo que nos queda. Hay que pensar que no se puede actuar como si nada hubiera pasado, como si nada estuviera pasando. Estamos en la segunda oleada de una pandemia y eso tiene unas consecuencias económicas, sociales, que hay que afrontar. Y no se puede estar con propuestas adentro de un año. En el ámbito social, el Grupo Municipal Popular presentará en el Pleno una propuesta para que, de forma conjunta, dar una solución a la problemática de las personas sin hogar que viven en diferentes lugares públicos de Ciudad Real. Hay que dar una solución digna para estas personas que están en la calle. Que además de vivir una situación indigna para ellos, es una situación que genera problemas de convivencia, problemas de seguridad y de salud pública. Estamos acostumbrados a ver muchas veces a personas que están en la calle que no llevan la mascarilla puesta, que no guardan distancias de seguridad. Y eso no puede ser. El ayuntamiento, cuando hubo el confinamiento, tomó medidas y nos parece bien. Pero una vez acabado el confinamiento, esa gente, esas personas han vuelto a la calle y vuelven a vivir esa situación. En materia de empleo y siendo Ciudad Real la capital de provincia de Castilla-La Mancha, comás paro, el Partido Popular Municipal pedirá la puesta en marcha de acciones novedosas en esta materia. Frente a eso, lo que vemos es que por parte del equipo de gobierno se siguen aplicando las mismas soluciones que antes, las mismas propuestas, planes de empleo que nos parecen bien, pero que hay que buscar, hay que ir mucho más allá. O, por ejemplo, un plan de empleo mujer más 45, que recordarán que era la primera medida que se hizo en materia de empleo por parte de este mandato. Y, miren, hay un dato que es desolador, que es de las 15 mujeres que estuvieron en ese plan de empleo, que acabaron en el mes de diciembre-enero, a día de hoy ninguno está trabajando, ninguna. Y eso es un fracaso. Por último, el Partido Popular Municipal presentará una moción que tiene que ver con la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos, en concreto en el proyecto del guardapasos. Y ha aparecido un comunicado de las cofradías que refrendan y que dicen que esa instalación, hoy por hoy, no cumple las condiciones adecuadas para lo que está destinado. Y, miren, no es una gestión eficaz, eficiente de los recursos públicos si uno construye, hace una edificación que no sirve para lo que está destinado. Eso, evidentemente, no es eficaz, no es eficiente, no es útil. No son tiempo de tirar el dinero. Y por eso lo que proponemos es que, puesto que hay dinero, incluso, miren, este guardapasos, el presupuesto era de 340.000 euros y se adjudicó por 246.000. 100.000 euros han sobrado. Pues fíjese si hay dinero de aquí y de otros sitios que hay dinero que se están haciendo modificaciones para adecuar esa instalación a lo que está prevista, a guardar los pasos con dignidad.